Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión para conocer un material específico, una publicación específica que ha publicado Unirío Editora, la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, recientemente salida en una nueva colección, el libro del cual estamos hablando se llama Toponimia Indígena y estamos con su autor Norberto Moyo, quien es profesor en Ciencias Naturales. ¿Qué tal Norberto? Gracias por venir. Buenos días Erwin, buenos días a toda la teleudiencia de Unirío TV. Norberto, Toponimia Indígena, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de San Luis. Ante todo, que nos explique qué significa Toponimia. Bueno, seguramente el término Toponimia o Topónimo resulta a veces un tanto difícil o desconocido para la mayoría de la gente, pero la Toponimia es una parte de la lingüística que estudia el significado del nombre de los sitios o de los lugares. Es decir, Río Cuarto se llama así por la existencia de un río y los españoles obviamente, como había tantos ríos, los numeraban. Por eso quedó Río Cuarto, como está el río Quinto. Pero referido a lo indígena, también nuestros indígenas, nuestros aborígenes, le dieron un nombre a cada lugar de acuerdo a sus características, de acuerdo a su importancia en la etnia, por ejemplo, si tenían una importancia en cuanto a rituales o ceremonias o también simplemente por el colorido del suelo o por la presencia o no de ciertos árboles o la existencia o no de agua o de médanos. Todo eso influye o da origen a los topónimos indígenas. Es decir, los topónimos indígenas están muy marcados por la cuestión de la naturaleza. Es decir, como vivían inmersos todo el tiempo la naturaleza. Entonces, sus topónimos en su mayor parte están referidos a eso. También a cuestiones culturales, cuestiones religiosas, pero básicamente, como ya te dije, he referido básicamente a lo natural. Como ya te expliqué, un bosque, un monte. Esta zona de la cual se abocan estos topónimos en este libro, decíamos sur de Córdoba, sur de San Luis, sur de Santa Fe, ¿por qué se ha elegido? ¿Es su área de trabajo en otras materias? Bueno, interesante la pregunta. Lo he elegido porque básicamente ya hay muchas ediciones de trabajo sobre toponimia indígena en otras provincias. Por ejemplo, uno de los grandes toponimistas argentinos, Casamiquela, ha hecho trabajos en la provincia de La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut. Bueno, casi todas las provincias del centro y sur del país tienen sus toponimias indígenas. Pero, digamos, la provincia de Córdoba, la provincia de San Luis y la provincia de Santa Fe tienen hechos algunos trabajos toponímicos, pero generales, de toda la provincia, pero no específicamente indígenas. Una obra magnífica acá del sur de Córdoba es la de Mayor Laferrer, también editada por Unirío, que es toponimia histórica del sur de Córdoba, donde también se aborda, Mayor aborda también topónimos indígenas, pero no es exclusivamente sobre toponimia indígena. Bueno, entonces la idea es como que este campo, digamos, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y sur de San Luis, todavía no tenía una toponimia indígena específica. Y por eso surgió la idea, ¿no es cierto?, de cubrir ese vacío o ese bache que había en esta cuestión. Y ahí hablamos de un pueblo indígena en particular, de varios, ¿qué se ha encontrado, digamos, al indagar esta toponimia indígena? Bueno, sí, básicamente la mayor parte de la toponimia indígena de estos tres lugares es de origen ranquel. Pero también hay más hacia el norte de esta zona, hay toponimia, inclusive en este sur de Córdoba hay toponimia quechua, hay toponimia guaraní en el sur de Santa Fe. Es decir que también pueden conocerse otros topónimos, inclusive hasta ahí en Chañar Ladeado, por citar un lugar, la palabra chañar, es un topónimo cunza que viene de la zona del Perú, que fue tomado por los quechuas y persiste a actualidad con nombre de chañar, pero es una palabra que ni siquiera es quechua, está tomado del idioma cunza, que es un sector del Perú. Claro, claro. En referencia a las fuentes, ¿a qué fuentes históricas e informativas ha acudido para recopilar todos estos topónimos indígenas? Bueno, las fuentes básicamente son cartográficas en cuanto para identificar a los topónimos. Es decir, la idea de este trabajo no es, a lo mejor, presentar una toponimia exhaustiva, completa, sino una toponimia donde se pueda identificar con claridad el significado del topónimo y también su ubicación geográfica. Es decir, porque esta toponimia tiene, digamos, la latitud y longitud en grados, minutos y segundos de los sitios que dieron origen al topónimo, que es una particularidad que no tiene ninguna otra toponimia. Eso me llevó mucho trabajo que después, en todo caso, lo charlamos. La fuente, como ya te dije, es la búsqueda como ratón de biblioteca, como se dice habitualmente, en los archivos de Catastro, de Geodesia. Yo he estado, por ejemplo, en el Catastro de La Plata, en Geodesia de La Plata, que hay mucha información no solamente sobre la provincia de Buenos Aires, sino también sobre la provincia de Córdoba y otras provincias. He estado en la Catastro de la provincia de Córdoba también, buscando material Catastro Topocartografía en Rosario. Y con Daniel Vera, otro investigador que me ayudó bastante, fuimos a San Luis durante, viajamos varias veces durante 6, 7 meses, todos los meses íbamos una o dos veces a Catastro, y ahí obtuvimos una información fantástica que hay de toda la provincia de San Luis. Y bueno, todo ese cúmulo, ese corpus de material, llevó años procesarlo y estudiarlo cada uno topónimo por topónimo, y ver no solamente el significado, porque en muchos de estos topónimos que ustedes van a apreciar en el libro, no solamente está el significado en español de cada topónimo, sino también cuestiones históricas o acontecimientos que se han producido en esos lugares. Norberto, lo invitamos a hacer la primera pausa y ya seguimos dialogando. Hacemos la primera pausa de este nexo con la presencia de Norberto Moyo, autor de este libro que tenemos aquí, Toponimia Indígena, editado por Unirío Editora. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo con la presencia de Norberto Moyo, autor de Toponimia Indígena, este libro editado por Unirío Editora, la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Norberto, y para interiorizarnos, nos hablabas de la definición de toponimia, y para ver algunos ejemplos concretos, te invitamos a compartir algunos fragmentos de tu propio libro. En primer lugar, para ilustrar la palabra chucul, que la asociamos a una localidad cercana a Río Cuarto, pero que lógicamente tiene origen en el arroyo, en el arroyo de ese nombre. Exacto. Como pueden ver en la placa, se refiere a un sitio estrecho y largo, referido básicamente al arroyo. Esa en cuanto a la explicación quechua, también se puede analizar desde el punto de vista de la lengua mapuche, donde chucul significa cereal molido. Es decir, que en algunos casos hay como dos explicaciones para un mismo topónimo. Entonces, tratamos de poner en el libro todas las interpretaciones, por lo menos para que haya una amplitud de criterio y por ahí, si no hay mucha seguridad con respecto al significado, para que estén todas las posibilidades. Claro, ahí veíamos los puntos suspensivos para demostrar que la explicación continúa y es mucho más elaborada, es mucho más extensa. Y el segundo concepto, a una localidad también que asociamos, es San Pacho. Y ahí lo vamos a ver en la placa para ilustrar parte de este fragmento del libro de toponimia indígena. Bueno, San Pacho viene de San Pacha, básicamente quiere decir tierra floja o débil, y eso se puede ver a distintos criterios. Algunos dicen que es por los frecuentes temblores que ha tenido la zona, otros por las características del terreno, pero de cualquier manera hacen siempre referencia al terreno, y es una voz de origen quechua. Claro. ¿Cómo se ha trabajado, o si se ha tenido en cuenta, esta cuestión de que algunos nombres por allí tienen una tradición oral en sus pobladores, y que se va pasando de generación en generación ese significado que se le atribuye a determinado nombre? Sí, sí, se ha trabajado, obviamente se ha tenido en cuenta la tradición oral, y se ha contrastado con toda la biografía que hay al respecto, que a veces en algunos casos coincide, en otros no, con lo que es la tradición oral. La tradición oral tiene sus ventajas de transmitirse en el tiempo, pero también es la desventaja que al ir transmitiéndose va sufriendo deformaciones, y por ahí hay que afinar la puntería para no cometer errores. Solo dos ejemplos mostramos para ilustrar el libro Toponimia Indígena, hay muchos otros que asociamos directamente o indirectamente a la región, una extensa explicación de Achiras, por ejemplo, Italo, para recorrer a otra localidad. Italo, Butalo, el médano grande, ¿no? Claro. Buta es médano, en Ranquel, no, perdón, buta es grande y lo es médano. Grande, médano, sería, se escribe al revés que en español, siempre en Ranquel se escribe el adjetivo primero y el sustantivo a continuación. Y siempre vemos esa referencia, a lo que nos comentaba en el primer bloque, a cuestiones de la naturaleza, elementos naturales. Sí, sí, sin duda, esa es la raíz de la toponimia, no solamente en, digamos, en esta zona, sino la toponimia mundial, siempre hace referencia a, digamos, a características del terreno, en cualquier idioma. Claro. ¿Algún término específico, algún lugar específico que le ha llamado la atención por la complejidad, por el significado? Y hay varios términos que cuesta, ha costado determinar, ¿no es cierto?, el significado. Algunos nombres están muy deformados, es decir, como decías recién, el paso del tiempo hace que se vayan deformando y la interpretación requiere, a veces, análisis muy profundos para poder llegar a tener una idea, clara de cuál es el concepto básico que nos quiere decir, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, cerca de la Laguna de la Picasa, en el sur de Santa Fe, también hay topónimos, que ya lo mencionó Luis de la Cruz, en su viaje de 1806, por ejemplo, Chipay-Lauquén, Nahuelco, sitios de, digamos, muy cercanos a la laguna que ahora en estos momentos están debajo del agua, ¿no?, porque la laguna creció, pero me refiero que eran sitios de paso cuyo significado costó, sobre todo, Chipay-Lauquén, determinar su significado, ¿no?, porque estaba invertido el sentido. Claro, claro. Y comentanos, Norberto, cómo fue el proceso y la posibilidad de transformar todo este trabajo en una publicación como topónimia indígena con la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Claro, primero la idea surgió, ¿no es cierto?, como un cierto hobby, ¿no?, de determinar los lugares, los significados. Yo me acuerdo que trabajando en una escuela secundaria en Vicuño Maquena durante años, que trabajé en el Instituto Juan Pascual Pringles y la escuela técnica, fuimos una vez a un museo que había en las cercanías de Washington, un museo privado, en la estancia de Los Chañales, que actualmente no existe más. Y me acuerdo haber visto esos mapas del ejército antiguos, llenos de nombres, y yo, ¿y esto?, ¿dónde estarán estos sitios hoy día? Claro. Toda esta cartografía, toda esta toponimia que veo en estos antiguos mapas, ¿dónde estarán hoy? Bueno, y eso me movió muchísimos años a ir trabajando, a ir tratando de identificar los sitios, ¿no? Bueno, y fui juntando material, fui juntando material y, como ya te dije, visitando Catastro y, bueno, fotografiando siempre con una cámara, fotografiando el material, porque no te dejan por ahí material muy antiguo, que te manipularon mucho. Bueno, hasta que pude armar todo el corpus del libro, que, básicamente, quiero agradecer a dos personas de la universidad, que una que me impulsó a escribirlo, Marcela Tamañini, a la cual le agradezco, y a Graciana Pérez Zavala, que hizo el prólogo del mismo, muy gentilmente, así que... Docente de Historia. Docente de la Facultad de Ciencia Humana de Historia, y, bueno, ellas me hicieron en contacto con la Unirugio Editora y, bueno, gracias a eso pude llevar adelante la publicación. Norberto, lo invitamos a hacer la última pausa y ya seguimos dialogando sobre toponímia indígena. Listo. Hacemos la última tanda de este nexos con la presencia de Norberto Moyo, autor de este libro Toponímia Indígena Sur de Córdoba, Sur de San Luis y Sur de Santa Fe. Ya volvemos. Último bloque de este nexos con la presencia de Norberto Moyo, autor de Toponímia Indígena, este libro que vemos aquí, que tenemos aquí, del cual estuvimos hablando y, Norberto, también este libro tiene un anexo fundamental que se refiere a lo cartográfico que habíamos hablado anteriormente. Coméntanos de qué se trata este anexo. Bueno, este anexo son tres mapas desplegables que vienen en sobre, que están en la contratapa del libro. Por ejemplo, acá podemos ver lo que es el sur de la provincia de Córdoba. El sur de la provincia de Córdoba. El sur de la provincia de Córdoba. También podemos ver el sur de la provincia de San Luis, de zona de San Luis, Villa Mercedes hasta el límite con La Pampa. Con La Pampa. Y después también podemos ver el sur de la provincia de Santa Fe desde más o menos del Carcañá, Rosario hasta el límite con Buenos Aires. Fundamental el anexo para ubicarnos geográficamente. Y, Norberto, hablábamos de ese trabajo cartográfico y nos decías que se relaciona con la metodología utilizada. Comentanos cómo fue ese proceso. Bueno, la metodología es muy simple pero no deja de ser novedosa en el sentido de, digamos, cuando los agrimensores midieron todos estos terrenos de la zona pampeana iban acompañados generalmente por vaquianos allá por 1880, 1890, por vaquianos muchos de los cuales habían sido digamos, indígenas que habían sido diezmados por la conquista del desierto pero que terminaron muchos de ellos trabajando en estancia, eran conocedores de la zona y eran muy requeridos por los agrimensores porque los agrimensores querían tener información digamos, de los sitios que recorrían y no había nadie que conociera mejor los sitios que los indígenas. Entonces iban con estos vaquianos que le iban indicando los nombres de las lagunas, nombres de los médanos que obviamente el agrimensor no conocía. Entonces el agrimensor iba marcando los lotes generalmente en esta zona pampeana muchos de los lotes eran un kilómetro por un kilómetro y todo eso lo graficaron con todos los nombres de los accidentes geográficos. En los actuales mapas del Instituto Geográfico Nacional una moderna cartografía que existe hoy de toda la zona están digamos los caminos que casualmente coinciden con los límites de los lotes que ven medidos los primeros agrimensores y si uno se anima a meterse en internet en las imágenes satelitales se ven esos límites y la imagen actual de esa zona. Entonces hay un trabajo donde se superponen por capas trabajando en informática con programas informáticos donde se pone la imagen de los primeros planos de los agrimensores la imagen del IGN del mapa del IGN y las imágenes satelitales. Entonces se le puede dar distinta opacidad a esas imágenes de tal manera que a veces resalta un objeto a veces otro según lo que uno desee y se puede determinar con mucha precisión la ubicación de los sitios digamos eso tiene importancia no solamente para darle seriedad científica al trabajo sino también como posibilidad para que el arqueólogo que le interese estudiar el tema o inclusive algún turista que quiera acercarse al sitio exacto donde está el topónimo pueda hacerlo porque están las coordenadas la actitud con esa actitud. Claro. Norberto por último para ir cerrando la charla si le consulto ¿qué le dejó este trabajo? ¿qué conclusión? ¿qué enseñanza? ¿qué... sí, conclusión en definitiva de las palabras de esta publicación de la topónima indígena? Pueden ser varias conclusiones pero para no ser muy extenso decir que es muy poco todavía lo que se conoce de nuestra región en cuanto a sus denominaciones y topónimos la topónima regional o local no solamente la indígena sino también la topónima española de una determinada zona no es todavía demasiado valorada inclusive en mapas de Argentina o mapas internacionales aparece muy poca denominación de ciertos lugares entonces la explicación básica es que si nosotros no conocemos y no valoramos los sitios y las denominaciones de los lugares que tenemos en nuestra zona digamos es una falencia que tenemos a nuestro acervo cultural a nuestro acervo histórico es decir no alcanzamos a ajuste y preciar en su justa medida todo el bagaje de cosas que hay en nuestra zona pampeana y en las zonas de la serrana es decir básicamente es eso está para no solamente para la gente que pasa sino también para las propias comunidades indígenas que se están reorganizando y están buscando su propia identidad entonces también el libro apunta a eso a colaborar con esas comunidades que están buscando su destino Norberto muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Unirrio TV bueno muchas gracias Erwin y un saludo grande a toda tu teleaudiencia que se quede mucho muchas gracias y también muchas gracias al equipo editorial de Unirrio Editore que permitió la presencia de Norberto aquí en los estudios de Unirrio TV llegamos al final de este programa a la invitación como siempre de lunes a viernes a las 18 horas muchísimas gracias un saludo Gracias.